Hola que tal, vengo a decirle un secreto Con mucho respeto tengo varias cosas que contar Señorito tome asiento y conversemos de una vez Que a tu cara me lo dice, no hay mucho que esconder Pero si supiera que los nervios me traicionan Debo callar varios segundos y pensar Eso me asusta Solo si nada malo pasó Entonces dime Bueno Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Pero no es solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Con que cara Te atreves decir que te gusta mi hija Tienes agallas Yo la protejo más que a mi vida Ella es mi sangre Y no quiero que sufra su madre No sabe de mí Yo no creo en el amor Ni en el destino Jovencito te quedo un mundo por vivir Eso mismo que haces ahora hace tiempo lo hice Con una dama que tanto amé Y que tanto quise Jamás pensé que el tiempo pasara tan rápido Me cuesta aceptarlo Es mi niña y es mi bebé Y aunque lo extraño Lo que no le haré dano Es que el sentimiento de un padre Vale más que mil palabras Con su permiso lo entiendo perfectamente No quiero que malinterprete Lo siento Solo vine hasta aquí Para poderle decir Su hija me gusta La única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Su hija me gusta La única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Dime tú ¿Qué vas a hacer con ese amor que te propones? Ya jamás le cuida Solo son mis intenciones Yo no creo Yo no creo Ya en el amor No se altere Cálmese Ay don José Que lo noto molesto Es que su hija nació para mí Y no me puedo ir de aquí Hasta que diga que sí No, no me puedo ir de aquí Hasta que diga que sí Su hija me gusta La única intención es querer No, no te dañe Y haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Su hija me gusta La única intención es querer Y amarla No, no me puedo ir de aquí Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal No, no me puedo ir de aquí No, no me puedo ir de aquí